Hola, muy buenas a todos chicos. Ya tenemos disponible el calendario del mes de noviembre en la página web de Garden Warfare 2. Os voy a comentar los eventos que tendremos este mes, aunque si queréis mirarlo por vuestra cuenta, os dejaré el enlace del calendario en la descripción del vídeo. En primer lugar, nos aparece el reto de la comunidad, que tendrá lugar entre el 17 y el 20 de noviembre. Todavía no se sabe qué tipo de evento será. Entre el 10 y el 13 de noviembre, Rooks volverá a las alcantarillas, trayendo consigo artículos legendarios de infinito o de gelatina. Quizás esta vez nos traiga otra habilidad similar al papapum de brillo o una totalmente nueva. Las exhibiciones de héroes ocurren una vez por semana. Esta semana tenéis a la flor vampiro y al zoólogo. Los eventos del portal misterioso serán tres. En primer lugar, desde el jueves 3 hasta el 6 de noviembre, tendremos un evento llamada Batalla de la Precisión. Del 10 al 13 de noviembre, volverá Gatos Contradinos. Y finalmente, del 24 al 27 de noviembre, tendremos un evento que hasta ahora es desconocido, ya que al pasar el ratón por encima, nos muestra un interrogante. Quizás este mes no tengamos caza del jefe o quizás todavía no nos quieren desvelar qué jefe será el que habrá que cazar. En cualquier caso, seguid atentos al calendario de vez en cuando por si revelasen el evento. Yo me despido ya. Un saludo y hasta la próxima.